Música Bienvenidos a un nuevo video por el canal Y en esta ocasión vamos a seguir continuando con el gameplay que bien has dejado el capitulo anterior Que si veis la fecha es mucho tiempo Y bueno, si habéis visto la parte anterior he cogido el meteorito Lo he picado con el pico de diamante y me ha soltado una especie de chip de meteorito Vale, y he estado viendo su uso y para conseguirlo debo meterlo en un horno Lo meto y este se debe empezar a cocinar Ok, mientras se cocina les muestro los cambios que he hecho en mi casa Que toda la piedra, absolutamente toda la piedra la he gastado y la he cocinado Toda la piedra que me he gastado haciendo eso la he cocinado Y la he puesto como pareja Entonces, arriba estoy preparando el segundo piso pero que aún no está Y le he puesto las escaleras Vale Con cuatro cueros que tenía he hecho cuatro cuadros Se llaman cuadros O algo así se llama ¿Cómo se llama? A ver, déjame mirarla de frente No, no tengo uno Pero Y en casos en que cada uno debo ponerlo A ver Aquí tengo un pico Una hacha El hacha debería ir aquí Vale, una espada que no utilizo Ahora, espada la pongo acá Espada Espada Un arco La azada La azada la guardo arriba Junto a la pala A ver Azada Y Tengo pala No, no tengo pala Ok Bueno, hasta el momento quedaría así Bueno Ahora vamos a ver Cómo va quedando desde afuera Aquí he ido Cocinado arena Y he hecho paneles de cristal Bueno Ahora Les mostré ya la parte de afuera Todo recordado Y la piedra Lastimosamente No me alcanza Para seguir haciendo arriba Bueno El caso Es que Aquí Planteo poner Vamos a poner ahorita mismo Tierra Hasta llegar al árbol Para tener un camino A ver Ahí Uh Chobol Uh Me he caído Bueno A menos aprovecho Para enseñarles Aquí Bueno Aquí Aquí pienso hacer un templo El de cortar Todo esto Pero bueno Si será más adelante Ahora vamos a concentrarnos A mi caballo Hola No insultes Ok No insultes Yo no te hago nada Y tú eres Español No eres inglés ¿Entiendes? Puto caballo Vale Vale Entonces Ya ya Debe haberse cocinado Todo el chip De meteorito A ver Ok Tenemos 6 Ahora vamos a ver Sus utilidades Aquí están Aquí están Puedo hacerme una Una espada Que tiene 8 de daño A ver Actualmente tengo 8 de daño Tiene aspecto Iño Y esta tiene Monalización A ver Puedo hacerme una armadura De todo No A ver esto Ustras chaval ¿Para qué sirve? Escubre el meteorito Entrante Más cercano ¿Para qué puede servir? ¿Y esta de acá ¿Para qué sirve? Pero no tengo esto Esto Y esta de acá Detecta el próximo meteoro Bueno Ahora solo me alcanza Para hacer esto Solamente tengo 4 A ver ¿Me lo gasto? Si Yo me lo gasto Vale Vamos a hacer eso Es 1 aquí Vale Me sobraría 2 Para una espada Super chetara Ahí Vale Entonces Vamos a ver El próximo meteoro Es por allá atrás Vale Entonces Cuando quede un meteoro En el día Lo buscaremos por allá Ok Y ahora me sobraría Para hacerme Una asada O una pala Bueno Pero lo que me falta Es una Una pala Si una pala Me faltaría La pala Se haría Así Así Y me sobraría Un lingote Ok Y esta tiene Magnetización 1 Y ahora podría Hacer más rápido Aquí A ver Oh que rápido Ostras A ver ya Vale Entonces Esta pala Ahora no la utilizo Y la guardo arriba Otro pico Que no utilizo Pero este pico Es de hierro 7 pico Dejámoslo aquí Y dejámoslo aquí Vale Entonces Lo que quería hacer Es ponerle un nombre A mi perro Que se vendría a llamar Fugas Ya que Se me ocurrió ese nombre Vale Entonces Buscamos entre los mods ¿Cómo será un Yunque? A ver Yunque Yunque Aquí está el Yunque El crafteo es Con bloques de hierro Y lingotes de hierro Vale 3 aquí Y 4 aquí El Yunque 145 Ok Un lugar para ponerlo Quedaría No Aquí no Aquí no es un buen lugar A ver Y si lo pongo Aquí Si aquí lo pondré Vamos a coger Cojo un bloque de madera Una nada más Bueno Vale Ahora lo pongo Ahí Y encima Lo pondría El Yunque Vale Y queda ¿Por qué lo he puesto ahí? Pues Porque mola Vale Entonces Aquí pondría La etiqueta Pero la etiqueta La tengo guardada En el cofre Y el cofre está acá Vale Vamos a ver los cofres Y ahí tengo la etiqueta Vale Pongo la etiqueta Y le pondría El nombre de nuestro perrito Fugas Oh Pero me faltaría Me falta Lo que se llama Oh chaval Me falta experiencia Vale Para conseguir experiencia Debo ir a matar Y por acá veo un zombie Con zombies Aparezcan zombies Y los mato Y consigo experiencia Aunque si Me pongo a picar También ganaría experiencia Pero Ya Aquí está uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contra los zombies Vale Entonces ahora Lo que quería Vendría siendo Es encontrarme En Más meteoritos A ver Vamos a En el mapa Si se ve En el mapa No se ve el mapa Vale Entonces A ver si encontramos por allá Salta Oh chaval Salta 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 Que me pegue a lag A ver Salta 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 Oh chaval Vale Vale A ver A ver Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Uy que anochece Que anochece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Pegamos un saltote Vale Oh chaval Oh chaval Vale Estamos cerca Estamos cerca Corremos 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 Vale Aquí Aquí es el lugar Vale Entonces Bueno Lo que quiero cumplir El reto Hoy día Sería hacerme Una Armadura De Meteorito Ya que es Bastante resistente Como Y Uh Uh Chaval Uh Uh Pero ¿Qué fue eso? Royce Gamert Pro Fue explotado Por Creeper Alienígena Ok Me ha matado Un Creeper Alienígena Salimos de aquí True Bull Ese Creeper Vamos por allá What points Le voy a transportar Aquí ha sido Pero miren Ese Creeper Me ha Me ha masacrado A ver Cogemos las otras cosas Que hemos aprendido Y otras A ver El pico Ya lo hemos recuperado Vale Vale Seguimos Aprovechando Los materiales Ya 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 Más Vale Entonces Uh Logro obtenido No es este mundo Vale Uh Pero Pero Ese Creeper Es la leche Me ha matado De una sola explosión O sea Al último Les pondré Un momento Random De esto Vale Entonces Ah ¿Qué pasa? Tengo lag Vale Pico 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 Y tendríamos Solo 5 Para la armadura Serían 5 Acá son 5 6 7 8 9 10 A ver 11 12 13 14 Y el peto Son 8 Son 20 Otro Creeper Alienígena Dios Dios No me la creo Me ha matado Otro Creeper Alienígena Creo que se tienen Contra mi Los alienígenas Vale Vamos Volvemos por las cosas Volvemos otra vez Vale Vale Recuperamos Nuestras cosas Ahí están Ahí están Ah Y el reston Se me está quedando El reston Por allá Vale Termino de picar 25 De meteorito Y nos vemos Adentro En la casa Ok